Bueno, el soldado antártico, le digo soldado no por la jerarquía, sino por la vocación militar, es alguien muy detallista y es alguien que no necesita muchas órdenes, sino que él sabe que tiene que trabajar. Somos intensamente laboriosos. No trabajamos por horarios, sino por objetivos. Se trata de terminar la misión como sea, muchas veces después de horario, tarde, noche, no hay sábado, a veces no hay domingo, y se aprovecha a lo máximo lo que es el día polar. Nos levantamos prácticamente a las 7 de la mañana, desayunamos, formamos, como en cualquier lugar de la República Argentina, y bueno, eso sí, el equipo que nos tenemos que poner, demorás un poco más en cambiarte, y bueno, tener las inclemencias y rigurosidades del tiempo, del clima. Yo la otra vez en una entrevista que tuve también con gente de tu canal, les había comentado, aquí tenemos el récord, digamos, de las ráfagas de viento de 342 kilómetros por hora, vientos catabáticos en el que tenemos esta zona, la mínima registrada aquí es de 38.3 grados centígrados, o sea, menos 38.3, y la máxima, sí, fue en el 2020, de más de 18 grados centígrados. Estamos, mejor dicho, a los 63 grados de latitud sur, tenemos día y noche acá, ¿no? Bien. Diferente, por ejemplo, la cárcel de Antártica Belgrano 2, que es la que está más austral, a unos 78 grados de latitud sur, a unos 3.000 kilómetros al sur de acá, del norte de esta península, allí tienen día polar y noche polar. Son cuatro meses de día, día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Cuatro meses de noche completa y cuatro meses normales de día y de noche. Aquí, en el invierno, vamos a tener, vamos a tener, digamos, va a salir el sol por el este a las 10 y media de la mañana y se va a poner a las 3 y media de la tarde. Bien. Eso es lo mínimo de luz solar que vamos a tener aquí en el invierno. Pero ahora en el verano es prácticamente igual que como puede suceder en Tierra del Fuego o en Río Gallego, por decirlo.